Muy importante para nosotros, venimos a hacer una excelente fase de grupo, no queremos desentonar tampoco en octavo, estamos trabajando para eso, tenemos un partido importante el día martes con nuestra gente, va a estar nuestro presidente, así que queremos que sea una noche espectacular para nosotros y esperamos estar a punto para poder hacer lo nuestro, hacer lo que venimos haciendo de local, nos estamos haciendo fuerte y eso es importante para nosotros y sabemos que los que vienen aquí a La Paz vienen con esa mentalidad de que nosotros somos fuertes aquí y podemos hacer un excelente partido. Creo que la motivación está por demás, no jugar octavos es lo más importante que pudimos hacer, que pudimos lograr, así que no queremos tampoco solamente clasificar, queremos seguir avanzando, queremos seguir haciendo grandes a esta institución, así que queremos hacer y representar sobre todo como el único equipo boliviano jugando Copa Internacional, poder seguir avanzando y poder seguir haciendo historia también.